En el año 48, esta madrugada, vecinos de la Asociación de Vivienda Villa El Milagro de Villa El Salvador protestaron por el bloqueo del único acceso que ellos tienen a sus viviendas. Ellos aseguran que esto los obliga a tomar otra ruta e inclusive pagar peaje. Villa Caja llegó hasta el lugar y trae los vitales. Muchas gracias. Estamos en la avenida Costanera, aquí cerca de la playa Venecia y Barlovento, porque un grupo de vecinos de la Asociación Villa El Milagro está denunciando que Rutas de Lima está obstaculizando el ingreso hacia sus viviendas, que justamente podemos visualizar en este lugar. Miren ustedes la gran cantidad de rocas de enorme tamaño que han dejado ya hace tres días en la única entrada y salida que tienen aquí los vecinos de la Asociación Villa El Milagro. Y lo que ellos están denunciando es que Rutas de Lima ha dejado estas rocas aquí para hacer que las personas que viven en esta asociación puedan salir únicamente por el peaje de Villa. Es que no nos deja pasar la Rutas de Lima, señorita. Ya tenemos como cinco días, hasta con tremendas rocas. Mira. Si esto está bloqueado, la única forma que ustedes salgan es por la Panamericana pagando el peaje. Pero ¿cuántos kilómetros, señorita, vamos a tener que ir? Por lo menos son unos 10, 7, 8 kilómetros que hay que viajar. Claro. Por ejemplo, acá podemos ver claramente que para el fondo se encuentra esta asociación llamada Villa El Milagro y también hay otra asociación que se va a ver perjudicada, que es la Asociación Santa Rosa de Llanavilla. Lo que está sucediendo es que para que estas personas puedan salir frente a una emergencia, además van a tener que ir cinco kilómetros más atrás y poder salir por el puente Conchán. ¿Tienen que pagar diariamente un peaje para poder salir? Diariamente pagamos como mínimo 22 soles. Hemos calculado que hasta anual por personas pagamos 8 mil soles. Nosotros nos empobrecemos pagando solamente peajes y ya no se puede soportar más. ¿Ustedes están seguros que estas rocas las ha dejado Rutas de Lima? Ellos, ellos, los testigos son los mismos señores de los bolquetes. Ellos, los que nos han dicho, los han contratado. Ahora, ellos, por ellos fuera, ellos se quieren llevar las rocas, pero lo que ellos dicen, que Rutas de Lima les ha dicho a ellos, que si ellos mueven las rocas, a ellos los van a demandar. O sea, están amenazados ellos por Rutas de Lima, que si se mueven las rocas, ellos van a ser los perjudicados. Bien, entonces este es el panorama que se está registrando aquí en la costanera, con estas rocas de gran tamaño que están obstaculizando. Están obstaculizando el único acceso prácticamente que tienen estos vecinos de la asociación Villa El Milagro, que están exigiendo también poder conversar con algún representante de Rutas de Lima para llegar a una solución. Es la información que tenemos. Nidia Caja permanece en el lugar y vamos a ver cómo está la zona a la luz del día. Nidia, cuéntanos. Así es, ya con la luz del día, como dicen ustedes, podemos ver la magnitud de esta denuncia, y es que miren ustedes las rocas de gran tamaño que han dejado aquí en la avenida Costanera Sur. Estamos justamente a unos 200 o 300 metros nada más del acceso a esta asociación de las familias de Villa El Milagro, que están denunciando pues que están atentando contra el libre tránsito que tienen ellos, que como ya escuchábamos, después del bloqueo de este acceso y salida, tienen que pagar más de 20 soles diarios para poder salir de sus hogares, pasando únicamente, obligadamente, por el peaje de Villa. Lo que nos llama la atención es que aquí todavía hay algunos de los bolquetes que han dejado estas rocas de gran tamaño hace ya varios días, que tienen incluso varias piedras. Lo que nos hace suponer que el bloqueo de esta vía, acceso a esta asociación, todavía va a continuar. Hemos conversado con algunos de estos conductores y ellos nos han confirmado que Rutas de Lima los han contratado para poder realizar un empedrado. Sin embargo, ellos nos dicen que no sabían que lo que iban a realizar era el bloqueo del acceso a esta asociación. Ellos pensaban que los estaban contratando para realizar un enrocado diferente. Caso contrario, pues no hubiesen aceptado, digamos, realizar esto, porque estamos hablando, obviamente, de una afectación al libre tránsito. Estamos hablando de, bueno, cerca de 10 metros de enrocado que está bloqueando este acceso a estas dos asociaciones que, según lo que nos dicen los vecinos, estamos hablando de unas 200 familias que están siendo afectadas por el bloqueo de esta vía, la vía de la Costanera Sur, que está justamente paralela al peaje de Villa. Sí. Para entender el accionar de Rutas de Lima, ellos impiden el tránsito por esta vía, porque me imagino hay otra salida que será después del peaje, y lo que ellos querrán evitar es que la gente, las personas entren por ahí y salgan por otro lado sin pagar peaje, personas que no residen en el lugar. Me imagino que esa debe ser una motivación. Bueno, en todo caso, si es así, no se habría tenido en cuenta la cercanía de esta asociación de vivienda, porque estamos muy cerca, y lo más factible para estas personas, para estas 200 familias, es que puedan salir por este lugar, por la playa Venecia y Barlovento, y de no ser así, ahora lo que están haciendo es retroceder unos 5 o 7 kilómetros y salir por el puente Conchán para luego ir por la Panamericana y de todas maneras pagar un peaje. Ellos lo que están denunciando es que no tienen el presupuesto para todos los días hacer el pago del peaje, que son más de 20 soles, y como ya escuchábamos, anualmente les puede llegar a costar hasta 10 mil soles de un presupuesto adicional, que muchos de ellos no lo han tenido previsto. Entiendo, solo es que quiero entender este absurdo, ¿por qué no les permiten? O sea, debe haber algún motivo que no necesariamente represente una justificación por lo que ellos han colocado estas piedras. No sé si esta sea la mejor manera de evitar también que la gente ingrese, porque es una cosa horrorosa la que han hecho ahí, han dejado estas piedras gigantes, este enrocado, han prácticamente abandonado esta obra que parece inconclusa. Eso, porque lo que estamos viendo ahí, Nidia, es una especie de óvalo, ¿verdad? Que en teoría debería tener algún tipo de continuación. Yo imagino que lanzar estas rocas en este lugar no forma parte de la concesión, no está en el plan que le ha presentado Rutas de Lima a la municipalidad para hacer la obra. Porque ese óvalo no llega nada, no va nada. Claro, eso es como una plazuelita, ¿no? Sí, es una plazuelita que está justamente, bueno, para el lado del balneario, no hay un pase peatonal. Lo que no entendemos, obviamente, es para qué habrían dejado estas rocas y lo que dicen los vecinos es que la finalidad es que obstaculicen el paso de ellos para que deban pasar únicamente y pagar el peaje. Pero si no sea así, podría tratarse de un enrocado diferente, ¿no? Claro, el otro ingreso y salida, este es uno, y el otro es pasando el peaje, ¿verdad? Habría que ver, ¿no? Sí, por el puente Concha. Es que, claro, yo por eso lo que quiero entender es que probablemente ellos han impedido el ingreso porque tú ya sabes que no la gente que vive ahí, sino alguien que se quiera pasar de vivo dice, no pago peaje, ingreso por aquí, salgo por el otro lado, ¿no? Claro, atravieso estas opciones de vivienda y listo. Y por ahí, Rutas de Lima ha identificado que hay una fuga, ¿no? Eso se puede entender, pero no se justifica porque hay personas que viven ahí y las están obligando a pagar peaje. La verdad es que vamos a intentar comunicarnos con algún representante de Rutas de Lima para que nos explique esta situación, ¿no? ¿Por qué se han colocado estas rocas? ¿Por qué el trabajo está como a medio terminar? ¿Por qué es que se está afectando a los vecinos de esta zona? En todo caso, también debe haber una respuesta en el municipio o el municipio probablemente también le haya reclamado a Rutas de Lima porque finalmente el alcalde tiene que representar a sus vecinos. Nidia, muchísimas gracias por esta información que todavía nos deja una gran duda. 5 y 58. ¡Atención!